¿Cómo fue el servicio sismológico por comunicación del maestro Zenón Jiménez? ¿Cómo fue el servicio sismológico por comunicación del maestro Zenón Jiménez? Se vio la necesidad de hacer mapas, automatizar el hecho de mapas. Entonces la necesidad era de un mapa convencional, pasarlo a número de tal manera que la computadora se pudiera, lo pudiera reproducir. Esto ocurrió que me dijeron que diera una plática de mi proyecto, porque el proyecto era como tesis de licenciatura. En la exposición apareció, bueno, asistieron reporteros de la Gaceta y publicaron pues la novedad de que íbamos a hacer los mapas por computadora. Aparecieron, vinieron unos artículos de IMAS donde decían que ellos la habían hecho, tenían un adelanto en esos procesos de digitación de mapas. A raíz de eso el señor director, que era el doctor Galindo, pues le dijo que si lo tenían pues ya que lo trajeran y ya lo usábamos. Pero al no recibirlo, yo terminé mi proyecto de tesis y me titulé como parte de ese tema. Me titulé en 1980, raíz después comprado aquí una micro, la Tektronix, y en 1985, al 75 aniversario del servicio sismológico, presenté dos mapas. Uno de la sismidad normal, global, y el otro era de los sismos históricos, es decir, los sismos que habían afectado en magnitud de 6 o mayor, que habían afectado de alguna manera el territorio nacional. Entonces fue la novedad que en ese evento que fue el 5 de septiembre de 1985. Y obviamente después fue la... Vino a dos semanas después vino el sismo fuerte, ¿verdad? Pero eso fue lo que lo querí. Y que me... Bueno, me satisfeí, tuve la satisfacción de haber logrado eso. Y sobre todo porque la titulación también me ofrecían la materia de dar la clase de cartografía. Es que eso lo dejaba parte en la carrera de ingeniero topográfico. Fue honesto. Gracias.